La ciudad de Guadalajara 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 ¿Qué es lo que se ha llevado? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Está bien le lastimos falsos? Sí, es para este mal. ¿Qué es tu lo que es? Es el mismo color negro. Sí, es el color negro. ¿El color negro negro? Sí. ¿Cuántas de color negro negro heones? Sí. ¿Cuál es el triccate? ¿Cuál es el triccate? $9 ¿Cuál es el triccate? Ya venir así Esto esta casi vajada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con sus! 1.26, 1.27 target